... y así generar economía para hacer mejor al medioambiental y mejora para las personas que la necesitan. Por ejemplo, en Potosí hicieron el estudio de cuántos megas podían generar. Sí, nosotros hicimos en Potosí esto porque allá tienen los recursos que nosotros necesitamos para ellos y así nosotros que podemos ayudarlos a ellos porque ellos tienen un lugar remoto, o sea, no todos tienen la capacidad para pagar la energía, ya que es muy costosa en los lugares. Entonces nosotros queremos ayudarlos con este proyecto y hacerlo también, no solo en demuestra como ahorita lo tenemos, sino que llevarlo a otros lugares para que investigamos más a fondo para ver las mejores ventas para nuestro país. ¿Este proyecto se considera costoso? Bueno, se considera costoso, pero solo las partes inalámbricas que nosotros necesitamos pasar del mar hacia las casas. Pero las partes de la bobina y esas cosas no están costosas porque lo que va a generar energía va a ser el mar. Entonces eso más bien va a ayudar a la ciudadanía, va a ayudar a la ciudadanía ya que va a generar por medio de las olas. Entonces nosotros queremos ayudarlos ya que la energía va aumentando y aumentando su costo. Entonces queremos ayudarnos con este proyecto que va a generar energía limpia, segura y silenciosa. ¿Este tipo de proyectos no estaría perjudicado por los desastres naturales? Pues nosotros hemos hecho algunos estudios, por eso nosotros hemos elegido específicamente algunos lugares. No todos los lugares tienen la capacidad para hacer este proyecto, pero consideramos que Consiguinas sí lo tiene porque tiene la densidad que nosotros necesitamos para los mares. Entonces nosotros queremos buscar un lugar alejado para que no se metan ningún tipo de animales extraños y esto no puede ocasionar muertes o pérdidas para este proyecto. Muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? César Daniela Rivera. ¿Y tu sección? Quinto año este. Muchas gracias y felicitaciones.